Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula cultural de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán. Mi nombre es Edu Involio Zapata, yo soy maestro del SECUNI y en esta cápsula les traigo una actividad de agilidad mental con el movimiento del caballo. Es una actividad que realizo con los chicos de aquí del SECUNI y que normalmente le llamo carrera de caballos. Para poderla realizar no tienen que ser unos grandes jugadores de ajedrez, de hecho ni siquiera tienen que saber jugar ajedrez, solo necesitan aprender cómo mueve el caballo para posteriormente realizarlas. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles rápidamente el movimiento del caballo y posteriormente les explico la actividad para que la puedan realizar en casa. Bueno, aquí tenemos al caballo del ajedrez, lo voy a poner aquí en el centro y les voy a explicar la actividad. El caballo es una pieza que mueve diferente a las demás piezas, ya que tiene dos características que no tienen las demás. La primera característica que tiene es que mueve en forma de una L mayúscula. Y la segunda característica es que es la única pieza del ajedrez que puede saltar a las demás. Puede saltar a sus compañeras y puede saltar a las piezas contrincantes. En el ejemplo que les voy a poner, lo voy a poner aquí en el centro y les voy a mostrar cómo se realiza esta L. Que realmente es muy sencillo, son tres pasitos que da. Movemos 1, 2 y L. Lo repito, estaba aquí en casilla blanca, puedo moverla para arriba. 1, 2 y L. Lo voy a marcar con un peón. Como pueden ver, si está en casilla blanca, siempre termina en casilla negra. También puedo hacer del otro lado la L. 1, 2 y L. Estaba en blanco, terminé en negro. También puedo hacer la L hacia atrás. 1, 2 y L. Otra vez, estaba en blanco, terminé en negro. Lo estoy marcando con los peones para que ustedes vean dónde termina el movimiento. 1, 2 y L. Y así como puedo hacer la L hacia arriba o hacia abajo, también lo puedo hacer hacia mi izquierda o hacia mi derecha. Ahí van los dos ejemplos. Lo voy a hacer primero hacia la izquierda. 1, 2 y L. Otra vez, estaba en blanco, terminé en casilla negra. 1, 2 y L. Estoy en blanco, termino en negro. Y por último, lo voy a hacer hacia la derecha. 1, 2 y L. 1, 2 y L. Como pueden ver, es bastante fácil. De dónde estoy, el máximo rango de movimiento son ocho casillas. Y siempre, si estoy en blanco, voy a terminar en casilla negra. Obviamente, si estoy en negro, voy a terminar en casilla blanca. Les voy a poner los ejemplos, solo para que vean. Y les explico la actividad. Ahora lo voy a poner en una casilla negra. Y voy a hacer lo mismo. L para arriba. 1, 2 y L. Estaba en negro, termina en blanco. Lo puedo hacer para abajo. 1, 2 y L. Estaba en negro, termina en blanco. 1, 2 y L. Y lo voy a hacer hacia el otro lado. 1, 2 y L. Como pueden ver, siempre, si está en blanco, termina en negro. Si está en negro, termina en blanco. Ahora bien, ya que ya sabemos cómo mueve el caballo, también les voy a señalar que el caballo puede saltar. Les voy a poner un ejemplo de cómo puede saltar. No importa que el rival tenga casillas adelante de las nuestras, tenga muchas piezas. Nosotros le podemos saltar. Podemos hacer 1, 2 y L. Capturamos en la casilla en que terminamos. 1, 2 y L. Acá no capturaría, simplemente lo salté. Bueno, ya que todos sabemos que el caballo puede saltar, que mueve en L, que esta L puede ser hacia arriba, que puede ser hacia abajo, que puede ser a la izquierda o a la derecha, vamos a hacer esta actividad, a la cual yo llamo carrera de caballos. En qué consiste esta actividad consiste en ir moviendo el caballo por todo el tablero, pero sin repetir casilla. El gran reto de esta actividad es lograr con nuestro caballo pasar por todas las casillas del tablero sin repetir nunca la misma casilla. Si en algún momento me quedo encerrado sin poder mover, voy a perder. Entonces es un reto bastante interesante porque tengo que abarcar las 64 casillas del tablero. Se los voy a poner el ejemplo ya más explícitamente. Ustedes lo que van a hacer es agarrar el caballo y lo van a colocar donde ustedes quieran. En este caso yo lo voy a colocar en la casilla G4, porque estoy en la columna G, en la fila 4. Y a partir de ahí voy a empezar a saltar con el caballo ocupando casillas. 1, 2 y dobla. Para que no vuelva a repetir la casilla, lo voy a marcar con una pieza. Ustedes si no tienen pieza lo pueden marcar con monedas, con tapitas, con lo que ustedes tengan en casa. 1, 2 y dobla. Y vuelvo a marcar la casilla. Ya no puedo ocupar estas dos casillas porque ya las ocupé antes. 1, 2 y dobla. Y ocupo una siguiente casilla. Y así sucesivamente voy a continuar hasta tratar de llenar todas las casillas del tablero. Es un reto que parece fácil, pero realmente es bastante difícil. Como les había dicho, el caballo puede saltar. Si tienen una al lado, no se preocupen. Pueden saltar. 1, 2 y dobla. Parece fácil, pero no lo es. 1, 2 y dobla. 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 Y ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo en ocasiones nos podemos quedar encerrados. Bueno, aquí todavía yo podría seguir moviendo hacia mi izquierda y seguir saltando, pero vamos a suponer que ya hay otra pieza y me quedaría encerrado. En ese momento se acaba el juego y contamos cuántas piezas metimos. En mi caso logré meter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pero bueno, el gran reto es meter los 64. Es bastante difícil. Yo les puedo comentar que esta actividad la he hecho muchas veces durante mucho tiempo aquí en el Secuni y creo que solo dos niños lo han logrado resolver hasta los 64. Así que es un reto bastante bonito. Si ustedes logran meter más de 40, está muy bien. Si logran meter más de 50, está excelente. Y si logran meter los 64, casi casi son unos genios. Entonces espero que les haya gustado la actividad, que la practiquen en casa. Yo me despido. Mi nombre es Edu Involio. Espero que estén bien, que se cuiden y nos vemos pronto. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Juntos transformemos Yucatán.